El diacho mi crazy Durante no haciéndola que volándola Sube otra que te la voy a mochar Felicidades Boise, ya tienes 20 mil suscriptores Vamos a llegar a los 10 mil Y luego vamos a llegar a los 100 mil Luego al millón y luego a los 10 millones Y después mi gente vamos a seguir pisado en alta Ay mi chichiwa Me la mocharon, ay mi chichiwa Gracias Hola que tal gente de YouTube como están Espero que estén todos bien Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Estoy loco por lo que pase Esto del coronavirus Espero que estén bien Espero que se estén quedando en casa Que estén pasando esta cuarentena súper bien Y nada En el día de hoy voy a responder a sus preguntas Y empezamos Mi hermano O sea mi hermano lo hacía al lado mío Y yo lo veía Y así yo aprendí O sea Yo aprendí de una manera O sea mirando Como todo el mundo aprende Aprendí con mi hermano O sea mi hermano lo hacía Y yo lo miraba y así aprendí La funda roja la compramos en Plastifar En un lugar donde vendan funda Donde venden funda En tu provincia no lo sé Pero puedes ir y preguntarle a la bodega O al colmadero O a la persona que venda productos Donde tú compras chichería Preguntarle donde compra la funda Y ahí tú puedes ir a comprar la funda Del color que tú quieras Porque allá la venden Claro he hecho una grande Súper grande Como esta que está aquí Y las dos han sido banderas ¿Qué lo usas maní? ¿Qué tipo de hilo usas? Uso hilo número 3 De 3 para abajo 3, 2 3, 2 Eso 2 Número 3 y número 2 Y cuando quiero quema mucho Uso el número 2 Así que los hilos que uso Son número 3 y número 2 Y del blanco Uso número 4 y número 3 Del negro número 2 y número 1 Porque son más finos Y queman más Por eso utilizo esos dos números de hilos Tienes tu permiso para la bola Tengo mi permiso Bueno, sí, tengo mi permiso Dios El único no me para Bonita Moisés, ¿dónde te vives? Moisés, eres muy loco Esto está durísimo Moisés, eres un diseño ¿Dónde es que tú vives, bro? Para cuando yo vayas De New York para allá Yo vivo en una casa Que está en un lugar Ubicado en la República Dominicana Que está dentro de la Romana En eso yo vivo en una casa Bacano Pero Moisés ¿Tú crees que se puede hacer Una de solo dos pendones? Así como una cruz Hácela A ver qué queda Por... Eh... Sí, se puede hacer Una de dos pendones De hecho, creo que por acá Tengo dos sobras Por acá tengo dos sobras De pendones Eh... O sea, de dos pendones Sería algo así Tú dices Hacer un bacalao O una cometa A ver, voy a hacer una de estas Es súper fácil Y se las voy a mostrar Cómo la hago Leo D. Legendas TV dice Moisés, no dejes que te la enredes Porque te la pueden enredar a ti El bobo es cuando te la enredan Si tú dejaste que te la enreden Y tú te alejos La mascate Porque donde quiere que caiga Y te más cerca de ellos Te la van a llevar Aunque muchas veces El hilo del que está alante La podrío Tú te la puedes llevar O que la tuya te más lejos Pero si te la enredaron La mascate Moisés, un consejo Yo soy viejo volando Y si le pones Menos colbata O sea Una sola cola La chichigua Cabecea más rápido Y el palo del medio Más corto Yo creo que Yo la hago bien Yo siempre le pongo Mucha cola Le pongo cola larga Y Y le hago el perdón del medio Un poquito Más pequeño Porque así Se puede meter Más para los lados Cuando yo se lo hago Todos del mismo tamaño Salen redondas 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 Y no es que se ven mal Al contrario Se ven bien Pero cuando yo la hago así Se ven como muy redondas Así que yo la hago Un poquitico Más pequeño El palito del medio Y ¿Por qué tira cabeza? Pues Cuando hay mucha brisa O cuando tiene un frenillo de lado O cuando tiene la cola muy corta Así como él dice aquí Que le pongo muy poca O sea Y no Yo no le pongo poca Yo le pongo mucha Al contrario Yo le pongo la cola larguísima Y Toda esta será la cola de la bandera Wow Larga Larga ¿Verdad Dani? Hola Moisés Saludos desde Colombia Un saludo para toda la gente de Colombia He hecho un video para las personas de Colombia Es este que está aquí Moisés ¿Puedo ponerle el palo del medio Más grande que los otros? Es una pregunta De Berkey Martínez Si Si se puede Si se puede poner O sea Va a volar como quiera De hecho Puede que vuele hasta más rápido Si el del medio está más grande Pero Pero algo que tengo que decirle Es que no se va a ver Bien bonita Porque se va a ver como Un hexágono Se va a ver así O sea No se va a ver ni redonda Ni se va a ver como una chichigua Sino que se va a ver así Se va a ver como si fuera Una chichigua doble Así que yo les recomiendo Que el del medio Siempre sea un poquito Más pequeño O todo del mismo tamaño Esa es mi recomendación Moisés ¿Cómo está la cosa de la cuarentena? ¿Dónde compras hilo? ¿Dónde consigo los conos de hilo? En esto de la cuarentena Mire Acá Aquí en República Dominicana En la Romana Se vuela mucha chichigua Así que Ya no tenemos que ir a la ferretería Porque Hay personas que van temprano A las tiendas Y compran muchos conos de hilo Y lo venden en la tarde Y donde los compro Lo están vendiendo Muy muy Pero muy caro Lo están vendiendo 250 pesos Un cono de hilo Y es muy caro Para un cono de hilo Pero Como todos quieren Volar chichigua Todos quieren estar haciendo algo Muchos lo compramos Sin excusa ¿Dónde lo compro? Lo compro Donde venden pendones Porque las ferreterías Están cerradas Que donde lo compramos Las ferreterías Están cerradas Y Las tiendas En las tiendas Hay ferretería Y si van temprano A una tienda Pues puede ser Que encuentren Si todavía hay En una tienda Que haya ferretería Ahí es donde lo conseguimos Donde nos venden los pendones Y en una tienda Que haya ferretería Bueno Ha sido todo Por este video Espero que te haya gustado Muchísimo Sé que solamente Respondí preguntas Quizás estaban esperando Un video Muchísimo más épico Era un video Que quería hacer Respondiendo Una que otra Preguntas Después del video Que voy a subir Después de este Les voy a enseñar Cómo poner una hilo Bueno Se ha detenido la cámara Decirles que Después de este video Voy a subir unos videos Que ya hoy conocen Del canal Así que Ha sido todo por esto Espero que les guste mucho No olviden suscribirse Darle mucho like Y recuerden que Cristo viene Así que Ya saben gente Nos vemos pronto Y chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!